En torno al dinero Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nada Estimado Eduardo, apreciable auditorio La cumbre de la OTAN en Washington celebra su 75 aniversario desde su fundación el 4 de abril de 1949 Esta organización militar originalmente creada después de la Segunda Guerra Mundial Para defender la democracia, la libertad individual y el Estado de Derecho Y garantizar la seguridad de sus ahora 32 miembros Haciendo uso de medios políticos y militares Después de extinta la Unión Soviética El Pacto de Varsovia en 1991 Terminada la Guerra Fría, su contraparte, la OTAN Despertó de un prolongado letargo activada por la insólita invasión rusa a Ucrania El 24 de febrero del 2022 Pero además vigorizada Gracias al diestro manejo diplomático de Joe Biden Presidente de Estados Unidos Contra el debilitamiento moral que le ocasionó el expresidente Donald Trump Al poner en duda su utilidad durante su mandato finalizado a principios del 2021 Esta organización se acaba de fortalecer con dos previamente escépticos nuevos miembros Finlandia en el 2023 y Suecia en este año Por su animadversión a la OTAN y su cercanía a Putin La mayor parte de sus miembros consideran por lo anterior a Trump Como una amenaza para la seguridad europea y la paz mundial Ahora que la presidencia de Biden está prendida por alfileres Después de su desastroso desempeño en el debate contra Trump Considerado a partir de entonces por el electorado y gran parte de su partido como senil Desde hoy que inicie la cumbre Su comportamiento como el principal anfitrión para tantos líderes Será escudriñado con lupa Y si todo resulta bien este evento le dará una urgente bocanada de oxígeno Para seguir en la contienda presidencial Por lo tanto y a seis días que comience la convención nacional republicana Será de gran interés seguir esta cumbre Minuto a minuto hoy y los próximos dos días Hoy martes 9 de julio a las 5 am Los mercados relativamente estables El peso mexicano se apreciaba a 18.03 desde las 18.05 unidades por dólar de ayer A la espera de la comparecencia bianual de Jerome Powell, presidente de la Fed Ante su congreso Y el importantísimo dato de inflación de junio de Estados Unidos el jueves Hoy en México, inflación y confianza del consumidor de junio Mañana balanza comercial de mayo Y el jueves minutos de Banxico Y el viernes 12 producción industrial de mayo Hoy también inflación de China Y decisión de tasas en Nueva Zelanda Excelente martes, muchas gracias